En vivo, lo estoy transmitiendo en Twitch, ya saben, síganme en mis redes sociales, abajo están todas mis redes sociales, también tengo OnlyFans Pero bueno, en este, el día de hoy vamos a revivir una GA480, vamos a revivirla ¿Cómo la vamos a revivir? Sencillamente con un disco duro de estado sólido, aunque este es de 120 GB Pero ya realmente ya estuve conversando con el cliente Y pues realmente uno guarda muchas cosas, todo lo utiliza en la nube Pero yo le recomendé, mira, vamos a cambiar tu disco duro, aunque va a ser un disco duro de menor capacidad Tu disco duro que ya tienes, para no desperdiciarlo Te voy a poner en tu case, en un case externo Si ya tienes la nube, pues también tenerlo en físico, ¿no? Gracias a Cos que me avisó que mi micrófono no servía Así que bueno, vamos a hacer primero el encendido de la máquina para ver cuánto tiempo se va a tardar Según yo, debería de ser que se va a tardar como un minuto y medio, a lo mejor dos minutos, ¿no? Así que cuando lleguemos al minuto 1.30 Entonces ahí está, le prendemos el botón Ahí sale el de Lenovo Empieza a cargar Windows Empieza a, los circulitos a girar, a girar, a girar Entonces ahí ya sale aquí el botón este Le ponemos la contraseña Y ya va a iniciar Y pues ya saben, ¿no? Tiene que abrir todo Ahí va, ahí va, ¿no? Para Windows Para Windows Llevamos 40 segundos Aquí ya se abre Entonces vamos a hacer la prueba hasta abrir el En este caso vamos a abrir el Edge Porque ya cuando le instale el otro Windows Pues también le voy a abrir el Edge Entonces ya vamos a poder saber más o menos cuánto tiempo Hasta que se abra el Edge Entonces ahí ya le di dos clics a la barra de tareas Sigue sin abrir Está el circulito cargando Pero como que me ignoró Están cargando la barra No sé si alcancen a ver la La barra, no se alcanza a ver, ¿no? Ahí está, la barrita está ahí Ya, ven, ya Ya va abriendo el Edge Lleva ya un minuto con 10 segundos Desde que empezó Entonces ahí ya está cargando el Edge De hecho no está conectado a Internet Yo la había conectado a Internet según yo Pero bueno Y entonces ya abrió aquí el El de la barra de búsqueda Y entonces fueron que casi Un minuto con Son Un minuto con 30 segundos Podemos decir que se tardó Un minuto con 30 segundos Así que bueno Esto fue el encendido de la máquina actual Como está, ¿no? Entonces Vamos a cerrarlo Dice que no han iniciado sesión en OneDrive O sea, a lo mejor todavía no inicia bien, ¿no? Este Vamos a poner Google Google.com Y vamos a ver, ya cargó Y ahí está, ¿no? Ya abrió Google.com Prácticamente en dos minutos Podemos Pudimos haber llegado hasta Google, ¿no? Dos minutos, ¿no? Tengan ese valor en mente, ¿no? Aunque vean Si está un poco lenta Porque, pues, ahí qué onda, ¿no? O sea, vean Le he dado clic De hecho, el video ya se congeló Ah, maldita cámara De acá Se calentó de seguro Y se descalentó Bueno No, no es Pero bueno Entonces ya les comentaba Prácticamente dos minutos Lo que aprendió ahí todo Esto del nuevo, ¿no? Vamos a Apagar el equipo Vamos a quitar la batería Y vamos a ponerle El El disco duro de estado sólido El disco de estado sólido Pues ya saben Como también este disco de estado sólido Se va a utilizar como Memoria RAM Y pues no va a funcionar, ¿no? En este caso Me gusta esta Esta máquina del nuevo ¿Por qué? Porque solo se le quitamos Dos tornillitos Y ya tenemos acceso A la A la bandeja A la bandeja Bueno A lo que es la tarjeta madre Pues a la RAM Disco duro Todo eso, ¿no? Ok Y vamos a Vamos a Quitar esto Lo ponemos acá Y lo ponemos acá Entonces y ya Nada más jalamos la tapita Y abrimos, ¿no? Esto es rapidísimo De hecho, bueno También le voy a dar Su servicio de limpieza Pero bueno Eso igual ya no lo con cámara Solo quiero ver El El tiempo que me lleva A reemplazar un disco duro Ponerle el disco duro De estado sólido E instalar Windows Tal vez el usuario Recordará que Nos tardamos como Prácticamente tres horas En su equipo Que traía Y aquí Quiero recordar Este, ¿no? Como sale Aquí en este caso Nada más sale Hacia adelante Y sacamos el Disco duro, ¿no? Y aquí pues vamos a Abrir El disco duro Aquí dice Pull Salgamos hacia abajo Y listo, ¿no? Entonces Sacamos el disco duro Vamos a sacarlo de aquí Esto pues ya Basura, ¿no? Entonces aquí está El disco duro De estado sólido Vemos cómo va Y va hacia acá Sí Listo, ¿no? Ya lo hemos colocado Vamos a poner esta parte Y Pues si, ¿no? Ya Nada más Le ponemos la tapita Por seguridad Como pueden ver Solo tiene Solo tiene Un slot De memoria RAM El otro No, no Ni siquiera viene soldado Aquí se ve No viene soldado O sea, no lo trae O sea, si se quisiera Mejorar este equipo Habría que meterle Una memoria RAM De 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 8 GB, ¿no? Y se desperdizaría Esa memoria de 4 GB Así que la opción Más económica Es cambiar su disco duro A uno de estado sólido Así que Bueno, vamos a Vamos a Ahora que vamos a prenderlo Vamos a A conectarla Yo lo voy a prender Y me va a decir No tiene sistema operativo Ahí está Ya arrancó Las letras Que nos indican Que no tenemos Sistema operativo Y de dónde Lo vamos a A lanzar, ¿no? Entonces aquí Vamos a meter Nuestra USB Nuestra USB Le damos Control Al suprimir Ya saben El clásico Control Alt El clásico Control Al suprimir Para reiniciar Todo, ¿no? Entonces aquí Ya iniciamos Aquí vemos En el En la pantalla Mi menú Del disco booteable Vamos a meterle El Un mini Mini OS Pro Vamos a meterle Lo vamos a meterle En Windows 10 Normal 64 Windows 7 Lite Vamos a meterle No, no sé Chicos Yo creo que Windows 10 Es normal Vamos a ver Si carga Creo que si cargó Ya vi la pantallita De inicio Así que Vamos a ver Qué tanto Qué tan rápido Carga Cuéntenme Cuéntenme Aquí en sus comentarios En los comentarios Quieren revivir Laptops Viejitas Aunque este Hay uno De las letras Viejitas Era un procesador Con cuatro núcleos Ocho Ocho Hilos No No sé No, bueno Según yo la vi Estaba Chida Ya salió El loguito De Windows Cargó Entonces ahí sale El menú De instalación Es menú México Latinoamericano Perfecto Vamos a siguiente Decimos que instalara Ahora En lo que Se prepara la instalación Vamos al disco duro Que tenía Vamos a quitarle Vamos a quitarle Para poner Por aquí El disco duro De estado sólido Como podemos ver Aquí en cámara Es un disco duro De 500 Esa cámara Un poco Que más la cámara Por cierto Y esa cámara Esa no 500 500 Gigabytes Ahí al paso De instalación Lleva al 11 12 Porque nos va a ganar Ya ven Siempre es mejor Tener un disco duro De estado sólido Siempre Aunque sea de menor capacidad Pero Su tipo va a ser Va a tener Mejor rendimientos Aquí vamos a quitar Este y este Y nos va a estar Este último Tornito Lleva al 26% Ya sacamos La El que Este vamos a poner Terminemos Un disco duro Y aquí Para instalar Más cajita Y de Está Sacamos De la cajita Más cajita Y como vamos a entrar Aquí Para subir Para guardarlo Nuestro cable USB Nuestro Y tenemos Nuestro cable Para ponérselos Aquí Aquí tenemos Nuestro Conector Sábados Se lo conectamos Al disco duro Vamos a darle Un disco duro De forma Lo conectamos Y listo Lo vamos a colocar Lo colocamos aquí Y ¿Listo? Ya tenemos Nuestro Disco duro Nuestro Total Y Había más Faltar No había Dereza Poneer Los tornillos Que traían Y Dereza Que Estaba Inmantado Pero Dereza Que Al 99% Yo me dije Que me iba a ganar Y El tiempo ¿No? 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 Cuatro minutos Cuando copio los archivos Entonces ya Te viene La instalación De Windows Y aquí Este pues Ya tenemos Los tornillos No sé si Están a ver Una carada ¿Verdad? Está aquí ¿Verdad? Listo Ya tenemos El tornillo Ahí va a ser Bueno ¿Verdad? Ya tenemos Aquí ya Hay que probarlo Aquí ya Está cargando Y esto Lo voy a conectar Aquí a mi equipo De compro Lleva 62 79 89 100 Y aprendió Ya escucharon El disco duro Y aquí ya está Perfecto De los archivos Aquí está En usuarios Windows Está en acceso Público Y bueno Aquí ya va Como ya está preparando Así que bueno Ya va Más rápido Más rápido La QC Esta computadora Nos ahorita No se ha calentado Nos echamos El ventilador Que trabaje duro Como No sé si se puede En el video anterior Que se escuchaba Bastante fuerte No se hizo la limpieza Y así ya no se oye Tan 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 ya No se oye Ya 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 enfría Correctamente Porque quitamos Toda la pelusa Ya saben Dependiendo de su uso Puede ser que se requiera Mantenimiento Cada seis meses Un año Y la usan Sobre su cama Pues sigues Cada seis meses Porque está jalando La pelusita De su colcha De su cobertor Y todo Todo eso Mientras 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 Pues ¿Qué más? Pues aquí ya sigue Preparando Llevamos prácticamente Dieciséis minutos Del video Ya Pues ya va Preparando Windows Vamos 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 rápido Vamos bien Entonces tomamos Un poquito De agua No se ve Estos tres tornillos Aquí Vamos a limpiar Esto otro Ya prácticamente Ya Ya está Terminado Windows Instala Aceptu No se ve Ahí está Ya nos vemos otra vez Estamos apocando Ok Ya está iniciando Lenovo Llevamos ya De siete minutos Ya creo que ya Esta vez ya va a arrancar Windows Sin tema ¿Por qué no me cago? No lo vi Un momento Ya esto va Mucho más rápido Ya más que Dieciséis minutos Pues Wow ¿Qué deberíamos tener Entonces de Wow Pero bueno Podemos poner Un chumita de Colabundo No tenemos Estos No No tenemos Activados Y hoy Bueno no importa Yo voy a hacer Queriendo Windows Pero bueno Ya detectó Las bocinas Y ya está Es correcto A ver Vamos a hablarle A ver si nos Reconoce la voz ¿Quieres seguir así? Sí Escribe también Con otra distribución Del teclado No Ya ven Pueden controlarlo Con la voz Pero Es un Es el día Tratar de comprenderla Aquí Este En este paso Es muy importante Que le digan Que no tienen internet ¿Por qué? Porque como Les va a pedir La Una cuenta De Microsoft A Wilson Mejor lo ponemos así No tenemos internet Ya lo ponemos Usuario Pues aquí Más no le ponemos Cuántas años Ya que usuarios Le ponemos Cuántas años Más adelante Que se la puede parar Aquí en ustedes Que saben siempre Todo Digan que no 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 Y aceptar No Les decimos Que ya saben Siempre No Ya casi estamos Necesitamos Atirar unos cuantos Detalles más Para ti Windows Será todo tuyo Llevamos 20 minutos Y ya saben Como siempre Inicio Va a ser un poquito Lento Y ya Con la siguiente Dos Tres Ya 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 Inicio Windows Cuántos Nos tardamos Unos 22 minutos Desde que cambiamos Quitamos el disco duro Hicimos una prueba Pero prácticamente Nos tardamos Que Que ver 10 minutos En haber instalado Todo Vamos a conectarlo A internet Bueno Bueno que no Que no Que no De mi Contraseña Entonces Vamos a Que tal Pablo Que tal Pablo Bienvenido Aquí al Stream Déjate activo Aquí el Chatbox Para que Puedas Salir Y Te puedas Ver A ver Habla Habla Chavo Con Hello Vamos a Ver Ahí está ¿No? Yo lo No tengo Activado El Este No Y Lo muevo Porque Estoy aquí ¿No? Entonces Como saben Bueno Estábamos Reviviendo Este equipo Entonces Ya Ya lo Conectamos A internet Vamos Rápidamente Que busque Todas Las Actualizaciones Y ya saben Vamos a Aplicar Los Scripts De Velocidad Y Todo Esto Para Que De Por Si Ya Está Rápida El Equipo Vamos A ver Si Rápidamente Aquí Le Como Como pueden Ver El disco Está Ahí Al 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 3 4 O sea No sube Más Del 50% Ni hablar De que Este Al 100% Es por Eso que Yo les Recomiendo Mucho Tener Su disco Duro De estado Sólido O Un SSD SSD No es Que ni siquiera Es disco Porque No es un Disco Es disco Los Discos Mecánicos Si Porque Son Discos ¿No? Y Pablo Aquí me está Preguntando Que Estoy Haciendo Estoy Reviviendo Este Equipo Este Equipo Es un Equipo Llamémosle Antiguito Ni tanto ¿No? Pues ya traía Windows 8 ¿No? Pero Es un Equipo Con Con Un Procesador Y Dos Núcleos Bueno Dos Núcleos Dos Hilos Entonces Lo que Estábamos Haciendo Es Traer Este Equipo A la Vuelta A la Vida ¿No? Para Que Funcione Ya Pues ahora Sí Que a las Necesidades De Este De Estes De Estos Años ¿No? Ya Cambiándole Solamente El Disco Duro Pues va A funcionar Más Padre ¿No? Entonces Entonces Bueno Ya Ya Vimos Allí Ya Vimos Que Detecto También El Wi-Fi Sin Problemas Y es Que El Wi-Fi Si Lo Acancen A ver Aquí Está Trabajando Está La Barrita Estamos Descargando Las Actualizaciones Aquí Saben Vengan Aquí Con Su Amigo De Isoporte O sea Bueno Soy Súper Unico En George Pero Bueno Mi Marca Es Isoporte ¿No? Ya Saben Que Yo Les Cobro Lo Justo O Hasta Menos ¿Por Qué? Porque Yo Odio A Los Técnicos Entonces Como Yo Odio Los Técnicos Yo Quiero Quitar El Trabajo Los Técnicos Por Lo Tanto Yo Doy Precios Más Accesibles Mi Tiempo De Respuesta Es Mucho Más Rápido Que Un Técnico Y Eso ¿No? Aquí Dice ¿Qué? Dice Toda La Información La Tengo En Mi Mente Lo Casi No Me Sirve Porque No Tengo PC O Computadora ¿En dónde Te la Llevo? No Eso Si Ya No Arreglo Mentes Bueno A lo Mejor Si Si Termino Mi Maestría En Psicología A lo Bueno Ahorita Estamos Aquí Tratando De Arreglar Nada Más Ahorita Equipos De Computadores De De Ahorita Solo Me Dedico A Errores De Software Te Cambio Unas Piezas Te Puedo Cambiar Pantallas Cambiamos Teclados Cambiamos Baterías De 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 35 Minutos En La Cargar Completa Vamos A ver Si Cierto Se Tarda Cargar Completa Este Y Pues Aquí Vamos A Descargar No Habría Dado Descargar No Vi El Botón Que Descargar Que Bueno Se Va A Descargar Todas Las Bueno Ahorita Vamos A Hacer Esa Prueba Ya De Velocidad Pero Esa La Vamos A Hacer Más Adelante Ahorita Hicimos Una Prueba Traía El Estado Mecánico Que Prácticamente Tardó Dos Minutos En Desde que Apretamos El Botón Y Abrimos El Edge Y Pudimos Poner Google.com Enter Carga La Página Y Hasta Ahí Fue El Fue El Problema Fue Dos Minutos Con Este Equipo Debería De Ser Más Rápido Este Proceso Ya Nada Más Hay Que Bajar Todas Las Actualizaciones Y Hacemos La Prueba Ahorita Lo que Voy A hacer Va a Ser Instalar Pues Todo Lo Pues Todo El Software Que Es Este El Pues El WinRar El Office Un Acelerador Primero Vamos a Activarle El WinRar Y 64 Pits Ahora Voy a Estar La 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 Listo Ok Tenemos Acá Así Es Rápido Vamos A Este El Quick Se Es 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 La Puesta Que Tenemos Es El Quick Se El 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 Nos utiliza Para Acelerar Nuestra Tengo Aquí Esta Cámara Esta Cámara De Cámara 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 De Cámara De Funcionar Cámara 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 De La Que Teníamos Bueno Ya Instalamos El CPU Este Cámara Una Versión actual Pero No importa Para El Cámara Subirle Todo 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 Lo Picamos Y Decimos OK Para que trabaje Todo Lo Que Todo Vamos A Instalar El López En López Así Siempre es mejor una computadora que te va a servir para todo tu futuro, ¿no? Está aquí, vamos a darle... Cuando se instala en el Office, siempre les recuerdo, pues nada más quiten el Access, quiten el OneDrive para empresas, el OneNote, el Skype y el Cesariano. Y listo, ya le dan instalar. También el Outlook. Casi nadie utiliza el Outlook. Ya, prácticamente, es el Outlook instalado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde dice que tengo dos viewers? ¡Oh, tengo dos viewers! Bueno, estamos instalando. Instalando y, de hecho, creo que ya se bajaron todas las actualizaciones, ¿no? A ver. Aquí dice que... Vamos a darle transformación. También tengo un mouse para un poco sugerente, ¿no? Y de hecho, no han visto... O sea, aquí está de mí, no tengo el pantalla verde. Tengo también ninguno en el chino. Eso dice, no la visto a ustedes, pero se logra en alguna otra, en alguna otra transmisión. No podemos ver el moro y chino. Pero una disquieta descargándose todo el... Todo el paquito tiene. Y que vamos a estar de la oficina también, lo que se va, ¿verdad? Que me está acabando. Yo me veo mejor en la cámara del ITEC que en esta cámara. Pero bueno, entonces estamos aquí. Entonces estamos aquí. Esto tiene que aplicar los scripts de velocidad, para que esto vaya... Entonces, para abrir el sitio de velocidad, tenemos que irnos al PowerShell. Ahí en el PowerShell, aquí tenemos que haberlo iniciado como administrador. PowerShell, aquí está el PowerShell, aquí está el PowerShell, que decimos que ejecuta como administrador. Entonces en el PowerShell, vamos a... Aquí acelerar el Windows, misal Windows 10 al máximo. Vamos a ejecutar estos comandos, control Z. Ah, no, pero aquí vamos primero a... ¿A dónde? A la carpeta del T. A D, dos puntos. D, dos puntos y ponemos... Hace... A acelerar Windows máximos. Máximo scripts, ¿no? A ver, a ver... de los clips y servicios en la computación en la plaza, en la plaza, en la plaza, en la teleta de los signos. Aquí tenemos el otro que compré en la plaza, tengo a Rem, es pridimensional, a mí me gusta mucho Rem. Aunque bueno, ahora las chintillizas es lo de hoy, ¿no? Y bueno, aquí tengo otras, son unos fotitos que imprimí, son unos separadores de libros, y otros dos que son, para mayores de 18, así que ese no, no lo pongamos. Ahora bien, me gusta la movie. Y bueno, entonces ya estamos aquí en el, ya porque ya terminó aquí, fueron el Ulf Perry, vamos a ponerle las privacidad, Fix, Privacy, Settings, el de Optimize, User Interface, optimizamos la interfase, bueno, no se puede entrar en la actual interfase, el de S, el Rem default apps, y os creo que el que se trata más es las actualizaciones. Ah, ok, sí. Perfecto, gracias por suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias por ver este video, también te vas a poder ver todos los demás. De ahí llevamos casi 40 minutos, y ya estamos prácticamente finalizando. Ya no nos faltaría, pues, que estén de seguida descargando las actualizaciones. Pero bueno, eso es por eso que les decía, el usuario que me tardaba yo prácticamente una hora, pero pues, es una hora en disco de estado sólido, ¿no? Lo que nos ha dado tres horas en un estado mecánico. O sea, ya ves la diferencia de una hora a tres horas. Pues sí, es mucho, ¿no? Y bueno, pues decidí hacer este... ¿Por qué tengo OnlyFans? Suscríbete a mi OnlyFans, o no es nada de mayor de 18 años. Tengo fotos como si fuera un Instagram, que no es como si fuera un Instagram. No hay nada mayor a 18 años. De hecho, lo que está en la parte de mi muro es si es mayor de 18 años. Pero aquí, aquí no hay nada. Es family friendly. Y no es gratis, mi OnlyFans es gratis. De hecho, te lo puedo mostrar aquí en la pantalla. Mi OnlyFans no tiene costo. Eso sí, te pide la tarjeta. Pero hasta ahí, me sube gratis, me sube gratis. Debería saberlo aquí, me sube saberlo aquí, etc. O si, si, como siempre. Ah, necesito servir. Uy, se toco cuando ya lo hubiera. Pero si, créeme, que bueno que no se vio eso. Y no me suena en el canal. Y bueno, ya no me falta aquí un script. Entonces, bueno. Ya no me falta el de Remove. Remove. Reboot, y aquí ya no se ve esto. No, ya cargo. Se tarda, no se tarda, pero ya como que revivió. La experiencia en internet se perdió y se regresó. Pero bueno, entonces aquí ya estamos en esto. Ya terminamos, ya terminamos de aplicar los scripts de velocidad. También te voy a desalar celotes. Y ahora porque la monta quedó en blanco. Ah, eso fue la actualización, ¿no? Pero bueno, vamos a minimizar esto. Ah, es que terminamos el proceso de... Bueno, en mi canal es por el... Vamos a darle en... Cancelar. Sí, 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 muy buena. Vamos a darle en inicial. Vamos a... Actualizar y en inicial. Claro, no hay... ¿Cualquier laptop para mí es lo mismo? No importa las marcas. Bueno, acepto las marcas. Sí, casi no hay en tu mano, ¿no? Lo que hay son bien dedicados para todo. No les puedes poner una memoria RAM diferente porque si no, no aprendes. El sistema operativo, programas de presión no lo manejo. Bueno, sí podría manejarlo, pero eso trabaja. Pero si se practica de cualquier tipo de cómputo, para mí es lo mismo. Tiene lo mismo. Procesador descubrió el número RAM. Siempre hay que ver las pantallas, el teclado. De hecho, a este, a un modelo muy similar a este le cambié el teclado a uno retroiluminado y le dijeron el serp básico como que... ¡Hola, qué guapo que no! ¿De dónde eres? ¿Es aquí de la ciudad? ¿No? ¿Por qué me habéis dicho? ¿O no? ¿Es aquí de la ciudad? Recolección planeada en Plaquepaque, Jalisco. Apenas a las 5 de la tarde lo recogieron. En Plaquepaque, Jalisco. Desde ahí lo van a mandar. apenas lo mandaron hoy. Recolección realizada. No, como de México, SRL. ¿Ok? Se dicen la recolección a día de hoy. Posiblemente llegue mañana y hasta el lunes a lo mejor me lo estarían entregando. Hasta el lunes me lo estarían entregando. Gracias. Eso es lo malo cuando me su producto faz, ¿Ok? Pero bueno, pero bueno. ¿Qué otra cosa? Pues no sé, vamos a ver qué otra cosa hay aquí en el Facebook. Yo creo que ahí están todos, tantos grupos aquí. ¿Estamos saliendo de este grupo? Y bueno, no sé. Es que tengo público y jajajaja. No sé, no sé, chicos. Me va a sonar y estamos reiniciando. Ya saben, como siempre, el primero inicio siempre somos más tarda. Está bien. No sé, no sé, no sé, no sé, ni m. ¡Suscríbete! 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 No tiene tema ¿Cómo va? Sigue reiniciando, sigue Ok Se lo registró Y pues, estamos aquí, que algo ha dicho Pablo Se le fue el internet Se me hace que son los... el cartel que hace que no hay internet Mira mi cualita ¿Están jugando Fortnite? Los chicos de Chisme Hola, no hay nadie Bye, go Chisme, Stryker, Topfarm Están descantados todos Están todos despedidos Si, no, pues lamentablemente me ha chismisito en el público Y aquí, pues no ¿Qué? Tengo... No he seguido en Instagram, tienes Instagram Bueno, no vi ¿Puedes buscar su propio perú? ¿O puedes buscar su propio perú? ¿O puedes buscar su propio perú? ¿O puedes buscar su propio perú? ¿Suporte de oficial? Sip... ¿Y su propio perú? ¿Y su propio perú? ¿Y su propio perú? ¿Vamos a visitar la otra? y pero pero por cierto aquí dice que el otro es y soporte oficial y soporte que bajó oficial por aquí ahora no sé si enfoque ahí o no enfoque y soporte oficial vamos a instalar una foto para aquí, para el soporte oficial vamos a ponerle vamos a ver que estamos acá se me te crece separele aquí, reviviendo no lo voy a poder conectar aquí seguramente bienvenidos al stream estamos en vivo y nos acaban de conectar los retos los retos bueno, me estaba haciendo la publicación de Instagram jajaja 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 los rej Fundos dos entonces vamos a pero estamos aquí reviviendo esto excelente bro, excelente tenemos un nuevo seguidor en Superónico Josh porque también es Superónico Josh es la página Superónico Josh no sé cuántos seguidores tengo en Superónico Josh a ver Superónico Josh dice que tenemos 101 seguidores oh tenemos 100 seguidores en Superónico Josh eso, eso incluidos 77 o sea que tengo 30 no, menos 30 tengo 26 seguidores que no son de no son de red social eso es padre eso es padre yo bueno, eso me pueden adelantar el video uno si no quiere está escuchando esto y esto bueno, en adelante pues todos estamos aquí platicando muy aminamente a TheGamer TheGamer me sigue pero llegas descalzas que van a ganar eso este como me estaba ahí cargando eso y bueno pues ya instalamos el office ya instalamos el acelerador ya instalamos los scripts y pues falta el remicio el primer remicio ya sabe que fue lento pero bueno, llevamos una horita ha sido tranquilo el stream tenemos aquí a Pablo que pues ha sido buena onda aquí con nosotros los scripts son son códigos que hacen son comandos de Windows que hacen cosas que borran borran servicios borran procesos que realmente uno no los usa uno como suero casero no los usa y por eso los ejecutamos ya alguien los hizo no sé quién los haya hecho los hizo y los publicó para que todos nosotros pudiéramos ejecutarlos y que nuestras computadoras mejoraran el rendimiento y bueno nunca que lo vean pero me acabo de escribir el grupo que está dando no me sé que está sonando aquí ¿no? seguimos esperando que se reinicie la con pero bueno sabemos que es todo rapidísimo espero un descubro mecánico se me ha estado ya horas horas pero no y este super y eso me recuerda que vamos a ver si sacaron la de superman ya está la de spider-man sin camino a casa las garrote ya se publicar la publicarla por el divertido es puro tomate lo que a mí me late vamos a poner la vemos en la vemos en y terminando este le damos p5 y vemos la de superman vamos a ver si ya están no sé yo imagino que es superman pero mira esta la de spidey ya está la de spidey vamos a ver si se puede descargar si ok enlace de descarga vamos a permitir se permite aquí a la derecha voy a mandar directamente a la derecha ok no 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 ya no 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 ¿Cómo se llama? El furío. ¡Ya se ha descargado! 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 ¡¿A tu casa?! ¡No! ¡A mi casa no! ¡Mi mamá te mandó! ¡¿Pues tu casa ya va a armar? ¡Si! ¡Date de escucha! ¡No! ¡Cordo! 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 ¡Ay! ¡Discúntame! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, crean que tiene 84% de carga o vamos a ver si... Si podemos por aquí rápidamente observar... Ahí está, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?